¡Suscríbete al canal! Amigo Oye, ¿qué crees? ¿Qué anda? Ya por fin leí el instructivo del micrófono Y ahora creo que me escucho mejor Creo que sí, te escucho mejor, ¿eh? Después de tres años en la carrera de audiovisuales Por fin entiendo que los micrófonos tienen un lado Pero ya, súper bien Cada vez mejorando la calidad del show de Vanidad Para usted en casita Sí, porque la vanidad es importante Y la calidad también Oye, hablando de vanidad Te quería hablar de un tema Que es como de las mayores vanidades de la vida Y es la geopolítica ¿Por qué? Bueno, a ver, ¿cómo? Quiero hablar de temas aburridos Así que agarra Yo no dije, yo no dije nada Igual y no podemos cambiar tanto Como la geopolítica o esas cosas Y que nos podemos limitar solamente a observar, ¿no? Entonces Pues creo que para muchos de nuestra generación Durante mucho tiempo la propaganda fue como El poder geomónico de Estados Unidos Y de que estaba así como Estados Unidos eran los cool Y los que definían el mundo Y no sé qué y así Pero Esa situación en los últimos años Ha estado cambiando Y ahora tenemos un Pues un cambio A un nuevo Pues vivir el mundo No quiero decir nuevo orden Porque Nuevo orden mundial Es el mismo orden, güey Sigue siendo capitalismo Solo con Diferentes pasos Es el viejo Nuevo orden mundial Exacto Ajá Es lo que me parece irónico Así como que Después de tanto investigar Después de tanto Este Que de hecho Si quieren saber más al respecto En el capítulo 8 De la temporada 0 Del show de Onia Hablé un poco más Creo sobre Todas estas cosas De las teorías de conspiración Entre comillas Que ahora estoy diciendo Previously on Previously on El show de Onia Y pues nada Es como un update, ¿no? Y no son como Órdenes mundiales O agendas conspiranoicas Simplemente es pues Sistemas de producción, ¿no? Que eso lo hemos visto En la escuela Y en un montón de lados Entonces tampoco tiene nada nuevo Básicamente Lo que está pasando Es que estábamos acostumbrados A un Mundo Un poco Bipolarizado Que era como El occidente Y el oriente ¿No? El ejen oriente Y la chingada Que con la globalización Pues esas cosas Se han reducido Y los aviones Y las comunicaciones Y tal Entonces Ahora estamos como en un punto De cambio de alguna forma Entre que la globalización Ya se volvió De algo tan real Y tan De la vida diaria Que los nacionalismos Comenzaron a A brincar ¿No? Todo esto Mi mayor fuente Es el doctor Alfredo Jalife Que es un Geopolítico mexicano Y tiene varios videos Al respecto Lo chistoso es que Por ahorita Estaba revisando Y tiene en su página Que se llama Radar Geopolítico No Se llama Conferencias exclusivas Alfredo Jalife Así se llama el canal Porque es un viejito Entonces Pues es muy descriptivo Su título Y el lunes Tiene un nuevo programa Que se llama Radar Geopolítico Y ahí habla Como de estas cosas Y tiene un video De hace un año Que habla justo De lo que les voy a resumir Ahorita Que es el nuevo Orden tripular Pero lo que se me hace Chistoso es que Ya ves como te pone Ahora YouTube Y otras redes Estos como anuncios De que Esta página No puede ser dudosa Pues ahora Esta tiene así como Justo una advertencia De la Wikipedia Que te manda Una página De nuevo Orden mundial Pero que Comienza diciendo Que es una Teoría de conspiración Y que Habla de un Gobierno totalitario Que está Invergiendo En secreto Y Bueno Solo se me hace Chistoso Porque en realidad Es algo que ya En muchas Noticias Y políticos Y tal Lo hablan Entonces Pues no es nada Conspiranoico Es algo Totalmente Real Y Pues bueno Básicamente Después de que Estados Unidos Le partió la madre Al mundo Y estableció Que las cosas Iban a ser Un poco A su manera Porque tenía Porque tenía Unas pinches Pompas Este Pues ya Ahora todo Empieza a cambiar Un poco Porque pues ya La gente se canta De Estados Unidos Y Se vaticina Un nuevo orden Tricolar Tricolar Que estaría Dividido En Estados Unidos O Oeste El West Western Que también Será Europa ¿No? Como toda esta parte De Inglaterra La otra parte Pues es obviamente Rusia Y la otra parte Del triángulo Es China Es como Los tres grandes Para los siguientes De aquí a los 2030 Uf Que son siete años Y Mi natal China Ajá Mi natal China Cuando te compraron Ahí En la Plaza de la Tecnología Así Me he robado Me puede Planear Claro Soy pirata Soy pirata De nacimiento Como tu película Es como En general Los tres Países Que van a estar Como Haciendo Cosas Con Pues muy Relevantes Digamos En sentido De noticias Y así Que también Pues ahorita Ya se está viendo ¿No? La cuestión De la guerra En Ucrania Que no voy a entrar En detalles Pero pues es una Cuestión Entre Estos Como Poderes Más grandes Que mueven A otros Más pequeños Y Otros Puntos Que me parecen Importantes A Resaltar O países Es este Este Oye Este Bueno De lo de Ucrania Hace poco Hace poco Estuvo Zelensky En lo de En una Conferencia Y que justo Como que esta Alianza De países Americanos Les decía Básicamente Así de Bueno Si ganas La guerra Pues si te unes A nuestro lado ¿No? Y Zelensky Así de La No La neta Si se la jugaron Gacho Y Pues ahí te das cuenta Que justo A lo mejor No existe En tal vez Necesariamente Como tal Una organización Que esté Pleneando El miedo Pero lo que si existe Es gente culera Con intenciones culeras Que donde ve Río revuelto Pues a ganancia De pescadores Y si no está Revuelto Lo revuelven Y si no hay Pesos Los crían Y luego Se los llevan Me encantan Tus frases De rancho Obvio De supervivencia Este Pero bueno Algo que estaba Viendo es como Porque O sea que puede hacer Un no En estos casos Antes de entrar Como a otros Puntos que queríamos Decirte Cosas en medio Es que pues Al final uno Solo tiene que tener Una postura De saber Que el mundo Es así Y no sorprenderse Cuando las cosas Se pongan Medio raras Que Con raras Quiero decir Como pues Todo más caro Y así Básicamente O escasez Y la Violencia No sé Ok Este Igual y no Igual y todo Está bien Y Si es pura Pinche cosa rara Pero lo que si es Importante es que Y es real Es que Al menos el panorama Económico Está cambiando Parte de este cambio Y otro de los puntos Era La relación entre Rusia China Que Están Este Bueno Rusia China Y también Brasil Que es un nuevo grupo Que se llaman Los BRICS Que BRICS Es la Revisión de Brasil Rusia India China Y Sudáfrica Que en agosto Casualmente Un año De que Se venza Como un Beto Que tenía Un permiso Que tenía Rusia Sobre Ucrania De transportar En el mar Van a lanzar Una nueva Moneda Que Piensan usarla Entre ellos Para comerciar Y el plan Pues es Desdolarizar Al mundo Si Entonces Eso Nos deja A nosotros Un poco En un punto medio Como siempre Y que Dependerá mucho De Quien sea Que quede Presidente En las siguientes elecciones Este Estás hablando Marcel Ebrard O Sheinbaum Esas son las opciones Pues Según yo Si va a ser Un poco así Aunque Pues no sé A lo que voy Es de que La competencia Es morena No creo que Gane otro Partido político Que no sea Morena No Es como una Cuestión interna Es como una Tipo de elección De popularidad Dentro de un mismo Proyecto Que espero Quien sea que quede Sea muy consciente De Este panorama ¿No? Porque pues de ahí Se debería desprender Unas partes Del proyecto De nación Con palabras Hiper mamadoras Obviamente En el show De vanidad Somos morenistas ¿Sí o no? Pues Yo no A mí me considero Pues no Apartidista Político Simplemente No No es bien Sigue apartidista Creo que Un buen ciudadano Estos días No debe confiar En ningún Pincho partido Al final Tienes que Quizás Si quieres Reducirlo A un Pincho voto Pues se tiene Que tomar Una decisión En algún punto Pero Pues no sé Yo soy de la creencia Que la gente En cuanto gane Por quien votó Con mucha más Gana Le tiene que estar Cuidando las manos Porque Pues ahora sí Que ellos Lo pusieron Yo creo Que es un honor Estar con Obrador Sí La neta Sí Bueno No Pero Porque yo No voté Por él Pero Yo no le Me votó Pero Pues no sé Yo sí creo Que es buen Presidente Y se lo digo A todos Todo el tiempo Claro Tú eres de los Que votaste Por Batman No sé Creo que No me acuerdo Que le puse Creo que Nomás lo taché Todo Algo así Era muy temprano Una mañana No le puse Muchas ganas A eso Pero solo fui Lo no le Temprano Lo del break Sí está Muy cabrón Ahora que Estaba Escuchando también Al Diego Rosari Que también Es otro güey Que ahí está Opinando Este Justo él Hablaba De esto De la Desdolarización Y de Cómo se podría Ir muy fuerte Si varios Países Cambian Pues güey O sea Se podrían Ir de El dólar Valer Lo que vale A valer Nada Pues ¿Sabes? Y podría haber Así una crisis En Estados Unidos Gigante De por sí Están ahorita En una crisis Bastante amplia De vivienda De varias cosas Y este De De drogadicción De Los Opioides Y otras Cosas Como para Que se caiga Completamente La moneda ¿Te imaginas? Que si llegue A ese escenario Donde el peso Valga más Que el dólar La neta Lo creo Un poco complicado Y más Si tenemos A presidentes O dirigentes Pendejones Porque O sea Te creo Que regresa Los tres pesos Yo me acuerdo Creo que si me acuerdo Cuando costaba Tres pesos A la madre Es que tan viejo Eres Pues no sé Viejo Pero No Si me acuerdo Que antes Era mucho más barato Y la neta A menos de que Estados Unidos Ahí se vaya Hacia la mierda Como en esos Videojuegos Donde ya es como Guerra civil O algo así A lo mejor Ahí sí Si no Lucas Ahí al lado De Pancho Villa ¿No? Sí Tienen un chingo De ragas Esos güeyes Están bien locos La neta Y al final Si lo van a resolver A vergasos güey No creo que le pongamos Mucha resistencia No pues Mira Al final de cuentas Nosotros somos Este Pues ahora sí que Un país Que le sirve A todos Sí Le quedamos Le quedamos bien A todos Por alguna razón Yo creo que Son las salsas Probablemente Los tacos Y este Y ajá O sea Digo A final de cuentas Pues sí Aunque a América Le vaya Le vaya muy muy loco Lo único que Veríamos Sería como un cambio De que la banda Trataría de venirse Más para acá Que para allá Sí Sí justo Y ahí va a detonar Otra vez Va a volver en ese mismo Este Gran tema Que es este Nacionalismos Contra globalismos Y sobre eso Quisiera como Mencionar unas cosas Que pues A mí me dan miedo Y que creo que La gente Debería tener cuidado Que es como El lado feo De las dos partes Por una parte De los nacionalismos Este En algún punto Siempre se vuelven Un poco tóxicos Y dependiendo De la nación Pues se vuelven Peligrosos Para las otras naciones Si son como Colonialistas O conquistadoras Pues van a tender A extender Su nacionalismo Y si son como Más conservadoras Tal vez Tienden como A implotar A ponerse Súper autoritarios Es adentro Y súper de derecha Y Cero libertades O muy represivos Y No sé Pero Este Creo que Las partes buenas Del nacionalismo Es que Pues se hacen Economías Mucho más fuertes Y tal vez Se crean Como comunidades Más Digo Quiero creer Como más Es como Lo ideal Lo ideal Ese balance Entre Pues tengo Mi casa limpia Y saludo El vecino chido Y ya No sé Muy japonés Ajá Pues sí Como pues no Pues muy Humanos Sin tanto Pues como Complicaciones De terrenos Fronteras Así como Más Orgánico Pero bueno La otra parte Era lo del globalismo Y lo malo del globalismo Es que No sé si lo has percibido Pero sí se ve como Un globalismo Muy También autoritario Como que de repente Tendió muy pronto De la comunicación Chingona Del internet Y de la facilidad A Una nueva forma De control Entonces Pues está yendo Muy cabrón Hacia allá Y Esa se me hace como Una de las cosas malas Del globalismo Que ahora por ejemplo Una de las teorías De conspiración Hago comillas Que se están como Volviendo cada vez Más realidad Es como estos Sesgos sanitarios Que Más que sanitarios Responden a Cuestiones económicas Y así Que con el pretexto De la salud Pues sobrepasan Como Ciertas leyes Y se vuelven Excepcionales En el sentido De La excepción De la regla Y Estamos hablando Otra vez De El COVID Ajá No tanto Como la enfermedad Sino la manera En que se manejó Siento que fue Too much Y sí siento Que fue como Una especie De Pues cáliz En el sentido De hasta dónde Podemos llegar Con la Este Psicología Del shock Y el control Que pues Todo eso está Documentado Si existe La terapia De shock Y lo han hecho Chingo de veces Tampoco es como Que anden Experimentando Sí A lo mejor Solo en la escala Pero no en el método Y Pues bueno Eso como Se me hace Como malo Del globalismo Como todas Estas Porque es un Globalismo Bien Occidental O sea También como Esta imposición De la cultura Occidental Sobre Otras De oriente Donde pues Ya Quieren Como Estable Que lo han hecho Durante años Con propaganda Y pelis Y todo Pero Como que Este globalismo No es un Globalismo real Es más bien Occidentalismo Generalizado O un Occidentalismo Global Y también Pues con ese Occidentalismo Viene de la mano Pues que siga La producción Capitalista Y el consumo Y así Claro Y Pues nada Eso es como El panorama Geopolítico Súper Resumido Sobre esto Pues México Como decimos Hace rato Nos deja En una posición Ahí como Importante Porque pues Tenemos Espacio Localización Recursos Pero Pues seguimos Siendo un desmadre Por dentro Entonces El 2024 Se viene Muy interesante En este sentido Que pues al final De cuentas Es el reality show De la realidad De alguna forma Tonta De hacer Esto más simple Pero No sé Hasta ver Un eclipse Y todo El pedo O sea Como que Es muy interesante Me encantó Que de geopolítico Nos fuimos Al eclipse Güey No mames Pues es que Todo No sé Si se coincide Eso sí Es lo más Geopolítico Que he escuchado Todo está unido Geopolítico Literal No mames ¿Tú crees Que ese eclipse Este patrocinado Por Modena O algo Pues seguro Si lo van a Marquetear así Porque pues Que lo hagan En el Zócalo Ajá Gracias a Modena Tenemos este eclipse Gracias Modena Te van a traer La luna Nos siento como El Tenochtitlan Hace unos mil años Oye Gracias por darnos El show Te doy mi corazón Hijo de la luna No güey Ojalá que no lo hagan así No pues este Fue un poco como Como recuerdas Cuando Estados Unidos Era la verga Porque también Cuando nosotros Éramos morros Era como Indiscutiblemente Era la verga Estados Unidos Güey ¿No? Sí Todas las películas Todo el dinero El dólar era súper fuerte La verga Pero hoy en día Utilizamos La plataforma Más importante Es China Un chingo De la ropa Que utilizamos Es China O sea Mucha de nuestra Ropa también Igual viene de India O sea Hasta la ropa fresa De calidad Viene de esos países Entonces pues Güey Nosotros en realidad Consumimos bastante De esto Que ahora es el brick Sí Pues es el globalismo Güey Solo También es ese Globalismo rampante Que va y maquila A precios bien culeros A otros lados Y luego viene Y hace Como dinero de la nada Que le llaman Pero Pues está culero Porque Pues sale De las vidas humanas Pues mira Me encantaría Que se me metiera La cultura popular Obviamente Yo quiero Empezar a ver Películas rusas Quiero que llegue Comida de la India A mi casa Este Quiero que haya Mano de obra china Disponible cerca En barcos Flotando ahí En un cenillo Para cuando quieras Claro Yo estoy listo Para ceder al brick Güey Yo la mente Ya no estoy casado Con Estados Unidos Ah no Para nada Güey Pero Pues al final Pues sí Se vuelve Lo que me hace más culero Es que se va a volver Otra vez Este juego de ceder Sobre el bully Sobre el nuevo bully Pero Pues sí La neta Que chingos Su madre Estados Unidos Güey O sea Si fuera como Un salón de clases Que Que seríamos Nosotros México Güey Porque Pues no sé Yo creo que estaríamos Como sentados De la mitad Para atrás Tendríamos como Un promedio De 8 Güey Ahí como que Batallaríamos Con algunas materias Pero Pues con la educación Física ¿No? Aparentemente Nos vamos A A A estudiar A verano Güey ¿No? O sea Tenemos que reponer Materias Sí De vez en cuando La cagamos Y ya Pero Pues no somos Acá el bully Güey Pues tampoco Somos tan Buleados No pues en realidad Solo pinche Estados Unidos Es como nuestro Como que le tocó Sentarse a un lado De nosotros Güey Y pues ya No la puede estar Haciendo de pedo Siempre Entonces ya Pues lleva la fiesta En paz Pero pues él sabe Que afuera del salón Es otro pedo Y que Pues no le quedamos mal Pues ya se acostumbró A tenernos ahí Ya nos acostumbramos Mutualmente A tenernos ahí Pero Pues no sé Güey Ahí ya El cotorreo Está raro Tenemos muchas Las cosas en común Él es Blanco Alto Bronceado Y Nosotros somos Peritos No Él es Blanco Pálido Y nosotros Estamos bronceados Super Perro Perfecto En fin Es de las cosas Que nos La piel de bronce Sí La verdad va a estar Ojalá que se ponga chido Quien sea que quede En la Silla presidencial ¿Dónde crees que Estemos En el 2034? ¿Quién crees que ya Este de Superpotencia Para entonces ¿2034 Son 10 años De ahorita? Más o menos Pues Si todo va Sin que haya Mayor pedo Bélico Digamos Este Yo creo Que China Económicamente Va a dominar Más India Va a estar Como Muy En su Pedo Y como Medio Cagazón Con sus Vecinos Estados Unidos Va a estar Todavía Súper Confundido Y así En shock De que lo Quitaron Del primer lugar Ajá Así Nosotros Va a ser Otro Un Presidente Y Medio ¿No? Ajá 2024 A 2030 Y De ahí Se elegiría Ir a cuatro años De alguien más Claro Para que llegue Cuauhtémoc Cárdenas Y ahora Sí Y ahora Sí De una Vez Por todas Qué horror A lo mejor Por eso Están Sembrando Tanto Agave Para ponernos Bien pedos Y no nos Demos cuenta De lo que Está pasando Tequila La gratis Para todos En las calles Es rico Eso ¿No? Pues sí Sí es gratis Ajá Este No sé Güey La verdad Creo que Vamos a estar Un poco Como estamos Tal vez Espero Mucho menos Violentos Eso sí Creo que Tiene que Detenerse Ok ¿Por el Meteorito? ¿O El eclipse? ¿O qué va? Pues A lo mejor Igual El diablo Exorcismo Nasional Este No Güey Pues Digo Ojalá Tampoco Es como Que Ah Cinco puntos Ajá Sí 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 Como que Sonó Como De que No Pues ya La violencia Va 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 La baja No 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 Lo decíamos Como en uno Que La pensé Que era Lotería Güey Ojalá Me encuentre Un millón De pesos En un maletín De nada Sí Güey Pero Esa es violencia ¿De dónde salió Ese maletín? ¿Qué? O sea Digo que Lo dije Como Ojalá En un milagro Ocurra Es pedo Ya Pero De nada Amo Este Me encantó Me encantó El tema De la geopolítica Güey Sí Fue un resumen Muy Básico Y bueno Ya para terminar Porque esto estuvo Pesado Aunque sea corto Este Y me gustó Así que quedara Corto Solo Recomendar el canal De Alfredo Jalife Con Alfredo Jalife Que Pues Advertencia Pues sí Es un viejillo Entonces de repente Se avienta Así su comentario Viejito Y Yo soy un chingo Porque yo ya he vivido Y he viajado Y esos güeyes que Y así Pero Pues al final Es un vato informado Y se dedica a eso Güey Entonces como que Al chile Si filtras las cosas Como De ego Pues nadie Va a tener una O al menos No tú Vas a tener una Visión tan informada Que al final de cuentas También pues La visión informada No debe de Decirte qué hacer ¿No? Pues se me hace como Si quieres ver Noticias de geopolítica Este Pues ve ese vato ¿No? Y vas a ver Como el resumen Va a estar interesante Que el Algoritmo Nos va a poner Ahí Cerca de los videos De Alfredo Jalife Cuando subamos Este video De geopolítica Y va a decir Ah güey Si te gusta Alfredo Jalife Y la geopolítica Tienes que ver El show de Vanidad Si debería Ojalá que algún día Lo entrevistemos Para que nos Chamba Quiere Ustedes que se hagan Chacos pendejos Ojalá un día Venga al show De Vanidad Esta es la invitación Oficial Al maestro Doctor Alfredo Jalife Y a Gisela Que Gisela Es un asistente Y la ayuda Con el programa Es como la parte Técnica De producción Del canal Y creo que También digo No lo he toqueado Tanto Pero a lo que Atado Cabos También trabaja Con él En las clases De maestría De geopolítica Creo que No recuerdo O sea El vato Es un Sí O sea Es una Pistola Él y Gisela Entonces Bueno Esta es una Invitación Oficial A que vengan El show De Vanidad Ojalá Algún día Claro Y nos hablen De su perspectiva Antes de que Bueno Cuando bajen La violencia Tal vez No Pues ya Este Síganlo Síganlo Plata Amigo Oye Y también Por favor Síganos a nosotros En nuestras redes Sociales En Instagram Arroba El show De Vanidad Y pueden Encontrar Todos nuestros Videos De estos Podcasts Que hemos hecho A través De mi Canal de Youtube Que está como Esparte Ediciones Y yo soy Esparte Y yo soy Laños Oye Pues muchísimas Gracias No a ti Amigo Por escucharme En este tema Tan Trivial Tal vez Y a la vez No me encantó Me encantó Me encantó Ojalá Biden Nos responda La llamada ¿Qué chingas Su madre ¿Dijiste Baila ¿No? Sí Ah pues Qué chingas Su madre Bueno Nos marcamos La próxima semana Va Cuídate Bye 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 Gracias por ver el video.